A 4 kilómetros de Bella de Leyva, en el sector El Infiernito, usted puede encontrar a Sol Muisca, territorio ancestral. Aquí usted puede hacer turismo cultural y astroturismo. Y este es un lugar muy especial, pues es territorio arqueológico, pues aquí los muiscas dejaron vestigios de sus calendarios solares. Pero esto es solamente una mínima parte de toda la historia que alberga este lugar. Y por eso nos vamos a encontrar con Carlos Romero para que nos cuente un poquito más. Así que bienvenidos y acompáñenos. Bienvenidas, chicas de destinos, a Centro de Interpretación de la Cultura Muisca, Sol Muisca, territorio ancestral. Sigan por aquí, por favor. Quiero mostrarles algo muy importante aquí en el territorio del Alto Ricaurte y de Villa de Leyva. Pues es ese territorio importante donde habitaron nuestros ancestros de la cultura muisca y quizás anteriores, de muiscas, de muchos años. Aquí, en este sector, les voy a mostrar un escenario que es muy importante, pues es donde nos dejaron una serie de vestigios de sus calendarios solares. Territorio que aquí se conoce, muy conocido como el sector del Infiernito. Quizás el Infiernito, mucha gente piensa que es porque aquí es una zona más calientica de Villa de Leyva, pero realmente no. Aquí es un sitio donde quizás el cronista que nos deja registro, dice que aquí había una serie de indígenas en cantos y danzas, con cantos lánguidos y tristes y que andaban en borracheras en ciertas épocas del año y lo describe como el infiernito. Aquí al frente, les muestro, justamente aquí al frente de Sol Muisca, tenemos lo que son los vestigios arqueológicos. Esto que ustedes ven aquí al frente, justamente, se conoce como el Observatorio Solar Muisca. Los vestigios que ustedes ven aquí, vienen a confirmarnos que estos elementos líticos, que son piedras paradas, quizás 55, 56 piedras en cada hilera, son dos hileras de piedras orientadas hacia oriente, vienen a formar las sombras en las marcaciones del Camino del Sol. Esto nos confirma que eso es un calendario solar. Ya justamente al frente también vemos una serie de piedras grandes, clavadas, de la cual se habla que tiene simbología fálica y esa simbología la refieren a que aquí también se hacían rituales a la fertilidad. Este calendario que tenemos aquí reconstruido y vemos una cosa muy interesante. Cuando es junio 21, que es lo mismo en la marcación de las hileras, este palo de acá con este nos marca la sombra cuando el sol sale por la montaña. Si te fijas, el sol sale de aquí por la montaña y da la alineación. Vamos a ver una serie de temas importantes como es aquí una exposición de toda la parte social, humana, individuo, muisca, desde su historia, sus divinidades, sus mitologías. Todas esas fotos son tomadas aquí, donde vemos la Vía Láctea, las Pleiades, Orión, todos estos, aquí la luna roja, el cometa Jajamey, la nebulosa de Kirtane. Aquí en esta parte ya hablamos un poco de lo que son los comercios de los muisca, que tan importante y representativo fue. Aquí tenemos una zona de viviendas, aquí hemos reconstruido este bohío, con las características de algunos de los que se encontraron acá. Todo tiene un significado, el tema cónico y circular es muy importante en la arquitectura muisca. Aquí invitamos a entrar de espaldas, es un ejercicio de respeto al territorio, es su memoria y respeto al espíritu muisca, a la memoria que está presente. Tenemos unos alojamientos también para grupos de 3, 4, 5 personas, que son recintos manteniendo la alegoría, la arquitectura ancestral, circular y cónica. Son recintos muy cómodos. Bien, entonces venidos a la zona de astronomía. Aquí como ven, esto es un espacio muy despejado. Tenemos la actividad de astronomía. Aquí son actividades que hacemos en ciertas temporadas muy importantes de efemérides durante el año, como son las lluvias de estrellas de las Perseidas en agosto, las lluvias de las Geminias en diciembre. Bien, los invito a que vengan a visitar el territorio ancestral. Tendrán una experiencia cultural de astronomía, de espacios, de tranquilidad y de muy buena energía en el territorio. Bienvenidos a Sol Muisca, territorio ancestral.